¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fibra Óptica. Un gusto saludarles. Soy Jorge Eduardo García. Les invito a permanecer aquí en el 91.5 FM Zona 3 y enterarse también de los temas que tenemos preparados esta tarde. Vamos a iniciar con la participación del Dr. Carlos Tellez, Director de Vinculación de Ingenierías del TEC de Monterrey. Nos va a estar platicando acerca del Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas con discapacidad visual o con otras dificultades que puedan acceder a este conocimiento impreso. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto saludarlos a todos. Y bueno, pues el tema suena interesante. ¿De qué se trata este tema de Marrakech? Sí. Bueno, miren, este tema es un convenio de propiedad intelectual en el cual México forma parte de este tema y a nivel mundial pues va a tener una entrada en vigor a partir del 30 de septiembre de este año, por lo cual pues eso va a ser importante y también para el conocimiento de aquellas personas que se encuentran dentro del área de emprendimiento y que en ocasiones nosotros hemos visto que han estado trabajando para que las personas discapacitadas pues tengan acceso a lo que vienen siendo los libros. En realidad este tratado pues básicamente entra en vigor porque Canadá fue el 20º país que se requería para la adhesión y que entrara en vigor este tratado. ¿De qué se trata? De acuerdo con la OMPI, pues el tratado de Marrakech que fue adaptado el 27 de septiembre del año 2013 en Marrakech forma parte de un cuerpo de tratados internacionales sobre derecho de autor administrado por la OMPI. El tratado posee una clara dimensión de desarrollo humanitario y social y su principal objetivo es crear un conjunto de limitaciones y excepciones obligatorias en beneficio de las personas ciegas, con capacidad visual y con otras dificultades para acceder al texto impreso. ¿Cuáles son los antecedentes de este tratado? Cada año de los millones de libros que se publican en todo el mundo, solamente entre el 1 y el 7% se pone a disposición de los 285 millones de personas aproximadas que hay ciegas en el mundo o con discapacidad visual o con dificultades para acceder a un texto impreso. De esos, el 90% de las cuales viven con texto de bajos ingresos en países en desarrollo. Para abordar este problema conocido como el hambre mundial de los libros, los estados miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual adoptaron el 27 de junio el Tratado de Marrakech para facilitar este problema. Este es el primer tratado sobre derecho de autor claramente basado en los derechos humanos. ¿Cuáles son los elementos importantes para aquellos que estén interesados en este tema? Las definiciones de obra y o ejemplar en formato accesible están estrechamente relacionados con el concepto de beneficiario, en el sentido de que el término de obras alude a aquellos materiales que el beneficiario no es capaz de leer y a los que no puede acceder, salvo si se encuentra en un formato alternativo o accesible. No necesariamente son aquellas personas que están ciegas, sino aquellas personas que a lo mejor también no pueden acceder a un libro. La definición de ejemplar en formato accesible es relativamente amplia y abarca todos los formatos incluidos en los formatos digitales que den acceso al texto impreso a una persona con discapacidad visual o con dificultades para acceder al texto impreso. El Tratado de Marrakech reconoce que las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales desempeñan una importante función por lo que se requiere facilitar a las personas con dificultades para acceder al texto impreso, el acceso a los materiales en formatos alternativos. El Tratado de Marrakech va a poner o dispone de las entidades autorizadas que deben respetar en determinadas condiciones relativas el uso de la obra, por ejemplo, velar que solamente las personas consideradas como beneficiarios conforme al Tratado gocen del acceso de los ejemplares. Esto se vuelve importante porque, como les mencionaba, hay empresas y hay emprendedores que han estado trabajando con aplicaciones o dispositivos para que un libro, una vez que este sea escaneado, pueda ser traducido al formato braille y las personas puedan tener el acceso a este formato. Claro que eso anteriormente tenía elementos de violación al derecho de autor y en estos momentos, con la entrada en vigor del Tratado de Marrakech, pues habrá la posibilidad de que esto no necesariamente sea una violación. ¿Cuál es el caso de México? El caso de México, México se adhirió al Tratado el 25 de junio del año 2014, se ratificó el 29 de julio del 2015 y entra en vigor el 30 de septiembre del 2016. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública en México, ha señalado que el Tratado de Marrakech va a beneficiar a más de un millón de mexicanos con dificultades para disponer de material de lectura, ya que les garantizará el acceso a un mayor volumen de obras en formatos tales como el lenguaje braille, el audio o otro tipo de formatos, por lo tanto, tanto para autores nacionales como extranjeros. Los beneficios que nos va a traer esta adhesión, pues es el fomento a la sensibilización sobre los retos que afronta la comunidad con dificultades para acceder a textos impresos, mayor acceso a la educación, va a mejorar la integración social y participación cultural y aliviará un poco la pobreza y el aumento de las contribuciones a la economía nacional. Entonces, pues básicamente, este tratado es para aquellas personas que, pues, conozcan o quieran conocer un poquito acerca de la parte de propiedad intelectual, viene a reforzar o a contribuir a la parte del diseño, el derecho de autor y al fomento a la cultura, en el caso de México, para aquellas personas con discapacidad. Es un paso importante, entonces, para la inclusión social, ¿no? Exactamente, la inclusión social de aquellas personas que no tienen la posibilidad de tener acceso al material impreso, que en este caso es material impreso, figuras, etcétera, e incluye también los audiolibros. Muy bien, pues, excelente tema y buenas noticias, entonces. Gracias, doctor Carlos Tellez, director de vinculación de ingenierías del TEC de Monterrey. Y recuérdanos también la manera de estar en contacto con usted. Sí, a mí me pueden contactar a través de mi correo electrónico, que es carlos.telles.martinez.mx. Muchísimas gracias, doctor, y hasta la próxima. Sí, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Y antes de ir a la pausa, les recuerdo la línea WhatsApp 33 18 80 76 41. Y también quiero comentarles que Tesla dio a conocer las fechas sobre los recientes planes de la empresa para la fabricación de un camión ligero, una camioneta o un minibus. La compañía quiere presentar oficialmente estos nuevos vehículos en algún punto de la primera mitad de 2017. Y bueno, para algunos esto suena bastante precipitado, pero puede que no sea así, porque utilizarían la arquitectura del modelo X. Así que, pues, sobre esta base o sobre este modelo, estarían generando este camión ligero. No van a partir de cero. Sería como esa base. Y ya de ahí se sacarían otros modelos. Ambos vehículos podrían entrar en producción en menos de cinco años. Y esto también la compañía dijo que añade prioridad obvia después de la producción del modelo 3. Sería una SUV compacto que también se menciona dentro del plan maestro, en el que se ha estado comentando acerca del modelo Y. Y del que se espera una demanda de 500 mil a un millón por año. Elon Musk, el director de esta compañía, no mencionó fecha alguna de presentación para el modelo Y. Bueno, pues, esas son las noticias relacionadas con los vehículos eléctricos Tesla. Nos vamos a una pausa. Regresamos con más. Ya estamos de regreso aquí en Fibra Óptica. Y vamos a platicar ahora con el doctor Daniel Smith, consultor en innovación. Nos habla de la historia de los wearables. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien. Muchas gracias, Solada. Buenas tardes a todos. Oye, estábamos platicando antes de entrar aquí al aire. Y esta historia de los wearables, pues, ya data de hace muchos años, ¿no? Bastante, el siglo XI, XII, para ser exactos, los wearables como tal, que se tenga historia de wearables modernos, ¿no? Porque, inclusive, tenemos unos que son, inclusive, hasta más antiguos. Pero ya como tal, como un wearable de lo que conocemos hoy, o los que vendrían siendo los tatarabuelos de nuestros wearables, pues, desde los años de 1200. Dos datos importantes que se están sacando para el final de este 2016. Es que, por ejemplo, para que te des una idea, a finales de 2011 se habían reportado ventas o entregas de wearables por 14 millones. Muchísimo. A nivel global, es muchísimo. Pero para terminar el año 2016 se estima que terminemos con ventas o entregas de wearables por 171 millones. Uf. Entonces, el crecimiento es muy exponencial. Bastante interesante. Cuáles cifras importantes a recalcar es que el 61% de los wearables que se comercializan hoy en el mundo, principalmente, son para cuestiones de fitness o ejercicio o monitoreo, ¿no? De todo este tipo de acciones de la salud que se están dando. Entonces, es importante marcar ese ritmo o esa tendencia de mercado que va a seguir creciendo enormemente. Oye, entonces, tiene que tener esa característica de que se pueda usar, ¿no? Que te lo puedas poner. Exactamente, que la adaptación a la persona es lo más importante de un wearable como tal. O que esa adaptación sea algo agregado, añadido, como su nombre lo dice el wearable, a través de un sistema. Porque ahorita les voy a decir un poquito el primer wearable para una computadora que se diseñó y que lo hizo la NASA. Ahorita les voy a aplicar un poquito. Pero bueno, comenzando con la historia, el primer wearable del mundo como tal que empezamos a utilizar como personas fueron los lentes. En los años 1200, se empieza a considerar que se desarrolla lo que vienen siendo las gafas como tal. Y, obviamente, que es el primer wearable de la historia. Después tenemos para el año 1600, a través de una de las dinastías en China, que son los precursores del abaco. Ellos inventan el primer anillo con abaco. O sea, es la primera calculadora tipo como los relojes, ¿no? Está curioso ese invento porque, digo, supongo que sí tenía gran utilidad en ese momento, pero también era muy práctico. Si eras comerciante, pues ahí tenías rápidamente la manera, haciendo cuentas con los dedos, ¿no? Exactamente. Literal. Literal, exactamente. Era un anillo bastante interesante y bastante creativo. Yo creo que, bueno, viene siendo una representación muy avanzada para su época de cómo vendría siendo un wearable, lo cual nosotros utilizamos hoy en día, que precisamente utilizamos en nuestras manos principalmente estos tipos de dispositivos, ¿no? Para después de eso, ya hay un salto en años también considerable porque en 1762 el tercer wearable importante en cuanto a la historia se refiere viene siendo el reloj de bolsillo y para el año 1907 el reloj de pulsera, que ya de ahí viene la explosión de todos los dispositivos que tenemos hoy en día, ¿no? Pero lo más importante es que en ese tiempo los relojes de bolsillo eran utilizados por los hombres y los de pulsera por las damas. Entonces, bueno, ahorita vemos que esa tendencia obviamente no se cumple, pero lo que sí tenemos es que el reloj de muñeca en 1907 viene a determinar cómo es que nosotros utilizamos esta gran parte de la tecnología. Después, para 1977, ya con fechas un poquito más exactas, viene lo que viene siendo el tataranieto del ábaco en anillo, que viene siendo el reloj calculadora, que en realidad como cuestión de manejo de información y datos, ya como una microcomputadora, pues es el parteaguas más importante de los wearables, ¿no? Que fue una sensación, ¿no? No sé si recuerdas, bueno, seguramente tocó ver por ahí algunos. Sí, bastante útil, sobre todo cuando estabas en la escuela y que tenías que hacer algunas cuentas ahí rápido. Exactamente, yo sí traje de esos y bueno, los prohibían en los exámenes, obviamente. Sí, pero era buenísimo. Y después viene uno importante que yo creo que es uno de los siguientes pasos que vamos a observar en los wearables en los próximos años por venir, que es el zapato computadora que lo desarrollaron dos estadounidenses que se iban a los casinos en Las Vegas a tratar de poder engañar a la ruleta, en este caso, y lo que hacían es que metían dentro de un zapato una pequeña computadora y con medio del tacón era el conteo de los números que iban saliendo. Entonces, la computadora a través de regresarles como tipo, como de estos por donde mandan lo del telégrafo, en la pierna, las vibraciones, exactamente, le podría determinar cuáles eran los números que iban a salir en este tipo de juegos de azar. Entonces, es algo, una invención bastante interesante, inclusive en la película de Casino la llegan a mencionar de cómo es que estas dos personas trabajaban en ese entonces. Entonces, ya como computadora personalizada dentro de un dispositivo ya totalmente personal y de uso cotidiano, pues sale la computadora zapato. Y después, para 1993, lo que les comentaba, el Pathfinder que se envió a Marte, la NASA desarrolló el primer sistema wearable sobre, era un wearable para una computadora, es como si en la computadora ahorita se pusiera un Apple Watch o algún dispositivo, o sea, un Google Glass, porque lo necesitaban para determinar posicionamiento a través de su GPS integrado. Entonces, al momento que vieron que no cabía dentro del sistema de computadoras del Pathfinder, lo pusieron agregado, o sea, como si fuera su reloj de muñeca. Entonces, se considera que es el primer wearable sobre una computadora, ¿no? Entonces, es algo, es importante, ¿no? Después, para 1994, viene una persona que se llama Steve Mann, desarrolló la primera cámara montable en la cabeza que era inalámbrica para poder hacer transmisiones en vivo en una pequeña estación de televisión en los Estados Unidos. Entonces, pues, es algo particularmente interesante que hoy vemos que los más avanzados vienen siendo, por ejemplo, la GoPro, y que de ahí los próximos sistemas que van a complementar los wearables que vamos a usar son estas cámaras que vienen a través de drones que te siguen. Entonces, siguen tu dispositivo que traigas en la muñeca o en tu teléfono celular para poder hacer diferentes tomas o acercamientos de las imágenes que a ti te gustaría tener, ¿no? Después, vámonos al 2009 y otro lanzamiento importante de wearables son los audífonos de Bluetooth, ¿te acuerdas? Sí, claro. Los pequeñitos que venían. Ya había algunos modelos, pero es el primero que se hace, se lo miniaturizan tanto y se puede poner como estos los de Star Trek, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Se usaba esta usura, creo que se llamaba la, que era la de comunicaciones de la nave. Y entonces, de esta manera, se vuelven así, se vuelven muy populares. Y obviamente, uno de los principales que empezó a comercializar esta tecnología de wearables como tal fue Motorola. Importante. Y el último, sí, como eslabón perdido de este inicio de los wearables que ahí empezaban pero no tenían tanto alcance o tanta fuerza como hoy en día, es en el 2010 cuando Nike y las Sports Vans y en el 2012 cuando se empiezan a hacer, por ejemplo, el de Nike con el dispositivo que había el primero para seguir tu desempeño de ejercicio con el iPod. Que era un dispositivo que se ponía en la suela de los zapatos Nike. No sé si te tocó verlo. Sí, 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 lo recuerdo perfectamente. Exactamente, se sincronizaba automáticamente al iPod y te podía dar todos los estadísticos de tu desempeño. Pues esos son los últimos intentos porque a partir del 2013 es cuando se hace realmente de tono el mercado a nivel global como tal y es cuando vemos toda la cantidad de wearables que hasta la fecha, pues obviamente la mayoría de las personas conoce o ha escuchado de ellos. Exactamente, entre ellos los relojes inteligentes, las gafas inteligentes que bueno quedaron a deber por ahí los de Google con estos Google Glass que bueno se esperaba bastante de ellos y finalmente pues no han salido todavía de manera oficial al mercado. Alberto nos pregunta cuál sería el término correcto en español para la palabra wearable y según la traducción que yo veo por aquí es vestibles, ¿no? Sí, exactamente, vestibles, vestible tecnológico le podríamos llamar. Exactamente, esa es como una traducción o una adaptación al español. En algunos casos no hay una traducción al español de los términos que se crean en inglés, ¿no? Exactamente, sí, por eso se siguen utilizando como tal y en nuestro idioma o en diferentes idiomas es como ya el término también Googlear, es algo similar. Entonces también los wearables, o sea, se le conoce como tal y la palabra obviamente viene de que es algo que tienes dentro de ti, no pertenece pero lo utilizas para ciertas características muy específicas y como veíamos la historia pues las primeras eran para ayudarte a ver, para ayudar a contar, para ayudar a saber el tiempo, diferentes que complementan alguna actividad que tú realizas como persona o como máquina inclusive con esto del Pathfinder pero que el wearable te viene a dar esta asesoría, este soporte, esta ayuda a través de la tecnología que ellos manejan. Oye, Daniel, se tenía también muchas esperanzas o se tiene, supongo todavía que se mantiene esa idea de que los wearables puedan estar ayudando a los seres humanos a tener un mejor monitoreo de su salud, que estén reportando algunos datos y bueno, se han desarrollado algunos dispositivos precisamente para estar midiendo toda la actividad física y bueno, pues por ahí había un gran potencial de desarrollo. ¿Todavía se mantiene? Sí, se mantiene. Inclusive ahí empiezan a mencionar esta investigación que realiza eso, los wearables aparecía pero no lo consideran por diferentes características que necesita ser implantado a través de una operación, por ejemplo los marcapasos. Muchos decían que sí es un wearable, pero al momento que tiene que ser la manera del procedimiento como se implanta en el ser humano que supone que no es algo así como que yo agarro y me pongo mi reloj o las gafas, etcétera, pues obviamente se considera como que no es un wearable como tal, ¿no? Pero sí viene sobre todo eso, la parte médica y de monitoreo de salud y es una de las áreas más fuertes de los wearables y que van a ayudar a que podamos monitorear y mantener una mejor condición física dentro de nuestras actividades diarias, ¿no? Por decir, oye, has recorrido tanto, has quemado tantas calorías, es necesario que vayas a visitar al médico porque tu ritmo cardíaco, tu temperatura no ha bajado de estos niveles. Entonces te empiezan a hacer un poquito más de control o monitoreo, empiezan a ser más bien ya un poquito predictivas. Había, yo me acuerdo por ahí hace algunos años, en 2014, aquí mencionamos esta información, esta noticia, donde Google está trabajando en un proyecto donde desarrollaba unos lentes de contacto inteligentes que el objetivo principal era pues ayudar a las personas con diabetes midiendo constantemente los niveles de glucosa en sus lágrimas, ¿no? Este era un proyecto en el cual se tenía también bastante esperanza, sobre todo para que pudiera salir al mercado en un mediano o corto plazo. Exacto. Yo de lo que alcancé a leer sobre ese, en ese proyecto en específico, es que si era complicado mantener esta lectura como tal digitalmente o transportar los datos a un dispositivo como tu teléfono celular y lo que ellos estaban ya probando es que el lente como tal cambiara de color en base a la cantidad de glucosa en tus lágrimas y pudieras ver como si fueran de esos pupilentes en el momento que cambiara el color. Una reacción química. Una reacción química. Tú pudieras saber al estar, voltearte a ver un espejo o alguien que te dijera ¿qué te pasó en el ojo? Que algo podía estar sucediendo con esos niveles. Hasta ahí fue donde yo me quedé, que iban a ser un poco más gráficos, más que de IoT o internet de las cosas que pudieran manejar información. De hecho, se les criticó en su momento porque se mencionaba que las lágrimas o el líquido que tenemos en el ojo no contienen la misma cantidad de glucosa o por lo menos no es una cantidad que pueda resultar medible para darte un diagnóstico, ¿no? Acertado. Entonces, sí, sobre todo comparándolo con una medición en sangre. Ah, no, claro, por supuesto. Pero Google, bueno, los que traen el proyecto decían que de alguna manera era como los pininos al momento de tratar de hacer algo que fuera mucho más rápido y con menos equipo especializado, por así llamarlo, en donde tuvieras que tener la lanceta, el lector de glucosa. En cambio, de esta manera, pues siempre te los ponías y en algún momento del día llegabas a tener una alteración en glucosa, lo podías detectar. Obviamente, son pasos buenos porque se trata de buscar que sea lo más sencillo y lo más rápido o eficiente posible, pero si estamos todavía en ese sector, pues yo creo que todavía nos falta mucho por desarrollar. Exacto. Vamos a hacer una pausa y seguimos hablando de este tema, la historia de los wearables. Y les recordamos que ahí está disponible la línea WhatsApp 33 18 80 76 41 para que nos envíen sus mensajes. Ya estamos de regreso con ustedes aquí en Fibra Óptica. Recuerden, nuestra línea WhatsApp 33 18 80 76 41, los teléfonos en cabina 31 22 42 00, 31 22 42 66. Seguimos conversando con el doctor Daniel Smith, consultor en innovación. Nos habla hoy de la historia de los wearables y dándole seguimiento al tema, pues hay por ahí algunos wearables notables, ¿no, Daniel? Los que íbamos a platicar ahorita. Sí, están dos que vienen a ser muy representativos. El primero y que dicen que va a ser, va a tener una gran repercusión en cómo se van a empezar a gestionar los wearables de ahí en adelante, que viene siendo el traje en su esqueleto, el cual promete la armada estadounidense que va a venir a ser, te va a dar unas capacidades sorprendentes de poder cargar, obviamente moverte, correr, todo este tipo de características que un soldado, pues obviamente normal, no lo podría realizar a ese nivel. Entonces, estos trajes vienen a ser un parte de aguas de cómo se va a dar esto en la industria, como wearable, como tal, ¿no? Y el segundo, muy importante, es que dentro de los blogs que ha podido publicar Tony Fadel, sobre todo en la revista Wire, él ha comentado de que para el año 2017 se espera que se tenga realmente unos Google Glass que van a venir a romper la industria, ¿no? Es como él lo comenta. Y para hacer un poco de mención, ¿quién es Tony Fadel? Tony Fadel fue uno de los precursores del iPod, que trabajó mano a mano junto con Steve Jobs, inclusive él ya tenía un dispositivo móvil para música, y Steve Jobs llegó, le vio, le gustó, se lo compró, y empezaron a trabajar juntos sobre lo que terminó siendo el iPod. Y también Tony Fadel fue el que desarrolló el control para el aire acondicionado y los climas, que se llama NES, y obviamente fue un gran éxito, tanto así que Google compró la compañía y le dijo a Tony que no se fuera, que la siguiera coordinando, y el año pasado, al ver lo que había sucedido con los Google Glass, le entregó el proyecto a él, ¿no? Por este tipo que él sabe cómo aterrizar y qué características debe tener un wearable para poderse desarrollar como tal. Entonces, de alguna u otra manera, él dice que para el 2007 se espera una gran sorpresa de cómo se van a presentar los Google Glass, el tipo de información y la integración con lo que hacemos en el día a día de cómo él lo pretende llevar al mercado. Tiene toda la experiencia, ¿no? Tiene toda la experiencia, y ya está juntando dos áreas muy importantes, que uno viene siendo lo que transformó cómo escuchábamos música y lo otro es transformó la manera en que empezábamos a manejar nuestro clima, ¿no? Y cuestión de que él estimaba que en Estados Unidos seis de cada diez casas tienen clima, ¿no? Entonces, era un mercado tremendo y él decía, pues, nuestro aire acondicionado, como tal, pues, no se ha variado en los últimos 40 años el control, ¿no? Entonces, él llegó a revolucionar eso. Oye, nos dice por aquí un comentario de un radioescucha, Terminación 2740, su teléfono, nos dice, Fibra óptica, excelente programa, cuando puedo, intento seguirlos. En Jalisco existen cerca de 80 proyectos de Internet de las cosas para hombres, animales y plantas, convirtiéndose en Internet del todo, ¿no? Varios de estos proyectos incluyen wearables, a él le toca en lo personal llevar la vicepresidencia de IoT, de Canieti, y estamos detonando en Jalisco mucha innovación, sumando los esfuerzos de hacer de Guadalajara una de las tres ciudades en el mundo que pueden ser llamadas Smart Cities. También el tema que platicabas en anteriores programas. Para ello, ha ayudado mucho la Secretaría de Innovación, MIND, aquí el edificio que está aquí cerca, y otros entes, otros organismos, el centro de software, y muchas de las empresas electrónicas en Jalisco. Pues sí, se está creando como todo un ecosistema, ¿no?, de desarrollo. Sí, claro, y muy importante, gracias por pasarnos esta información tan relevante, si se puede, o si nos gusta, sí, quién es, y yo le ofrezco que si se quiere poner en contacto conmigo para poder platicar un poquito más sobre estas cuestiones, se pueda comunicar a través de mi página, www.danielsmit.com.mx, se lo agradecería muchísimo, y dado estas circunstancias, sí, vemos que, ya como bien lo dice él, va a ser el internet del todo. Del todo, sí. Del todo, la información, toda esta base de datos que se va a empezar a juntar, a procesar, a analizar, obviamente el propósito es que se pueda tener un mejor, vamos a aprovechar o ser más eficientes en los recursos que nosotros día con día estamos utilizando, empezando por nosotros mismos, ¿no? Sin duda, sí, 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 y pues es importante, como tú bien lo señalas, el trabajar así en conjunto, ¿no?, que se pueda desarrollar la industria. Entre los wearables, este que estabas mencionando, el exoesqueleto, también, digo, además de las aplicaciones militares, tiene una aplicación que sería el hacer, el estar incluyendo, ¿no?, el estar integrando a la sociedad a aquellas personas que ya en algún momento perdieron su movilidad, ¿no?, que quedaron parapléjicos o cuadrapléjicos y que puedan recuperar movimiento. Exactamente, en dos películas se mencionan estos casos, la primera en que te ayudan a movilizarte es en la película de inteligencia artificial, en la cual el niño, el que pertenece al humano, que es de la familia, este, al principio, y te fijas, trae como algunos dispositivos que le ayudan a poderse poner de pie y a poder tener un poquito de movilidad, después de que creo que había estado en coma durante ocho o equis números de años, ¿no? Entonces, esa es una. Y la segunda, que se me da mucho la atención y que es mucho más antigua, que viene siendo, este, y por parte también que ellos lo desarrollaban, los militares, pero con fines de ayuda o de soporte a las acciones que ellos hacían, es la de Alien, la película. Sí, sí, cómo no. Sigourney Weaver, en la cual es la dos, ellos ya tienen un esqueleto enorme, que es como que nada más fuera un robot gigante y se pone la persona y le da la movilidad en piernas y brazos, ¿no? Entonces, es algo bastante interesante de que estos futurologos que se empezaron a consultar en Hollywood para desarrollar este tipo de predicciones del futuro, tenían en cuenta que este tipo de tecnología en algún momento la íbamos a tener disponible. Oye, y otro tema también es el desarrollo de software para integrar estos wearables y que tengan, pues, toda esa funcionalidad que se requiere. Sabemos que existen actualmente muchos desarrolladores que trabajan con Android Wear, que es este software especializado, ¿no?, en wearables. Sí, fíjate que una cuestión impresionante es que, desafortunadamente en este momento, más del 82, 80% de todo este software es desarrollado para que el wearable funcione a través de otro dispositivo más inteligente, por así llamarlo, o que tenga una mejor visión. Y con más capacidad, ¿no?, también de procesamiento. Claro, o sea, en este caso, teléfonos inteligentes, las mismas computadoras, etc. Esto va a ir invirtiéndose, la tendencia, obviamente, porque se va a buscar ahora que el mismo wearable pueda ser inteligente y autónomo por sí para que pueda tener mejores funciones y nos pueda brindar información sin tener que necesitar de otro dispositivo. Y lo pueden ver muchos de los relojes inteligentes hoy en día, si nada más tienes el puro reloj y no tienes lo que viene siendo el dispositivo, el smartphone, pues la verdad es que sus habilidades o las funciones que puede tener son limitadas. Muy bien, ¿algo más para cerrar el tema, Daniel? Sí, que, bueno, esta es una industria que yo veo que más que vaya a crecer, la vamos a empezar a integrar más en nuestras vidas, va a ser algo que se va a convertir como nuestros teléfonos inteligentes en un cierto punto y que lo vamos a utilizar en diferentes ámbitos, tanto personal, profesional, de salud, etc. Y yo creo que hay que estar viendo nuevas compañías que empiecen a detonar este tipo de inteligencia y que se puede utilizar de muchas maneras. Por ahí me tocó ver un proyecto en el cual estaban transmitiendo música a través de unos audífonos o, bueno, tipo audífonos, pero no iban en el oído, te lo ponían en la frente o a los lados de la cabeza, arriba del oído exactamente o un poquito abajo, te transmitía el sonido por medio de vibración, lo escuchabas muy bien, pero no perdías esta cuestión de estar escuchando en el medio ambiente lo que sucedía. Entonces decían que eran dispositivos muy buenos para ciclistas, por ejemplo. Bose, la compañía que es especialista en audífonos, trabajó, ya desarrolló, yo lo he probado, son los audífonos que aparte de que te aíslan del sonido, por ejemplo, cuando vas en un avión o hay mucho sonido ambiental, tiene un botón que al momento que lo activas, lo que hace es que reduce ese bloqueo de señales y te ensalta sonidos que ellos han predeterminado como que te podían ayudar a que tú tuvieras una seguridad personal. Por ejemplo, el tipo de claxon o las voces de las personas o sonidos de motores, los empieza un poquito a aumentar para que tú no pierdas esa desconexión con tu medio ambiente. Entonces vamos a ver también esa transición en los wearables que se van a empezar a adaptar a las necesidades que tenemos como persona para poder desarrollar este tipo de situaciones. Pues ahí está entonces esta información de la tecnología vestible y te agradecemos, doctor Daniel Smith. ¿Recuerda también tu sitio en internet? Sí, es www.danielsmith.com.mx Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Recuerden nuestra línea WhatsApp 33 18 80 76 41 Regresamos y ya en la parte final de este programa vamos a hacer contacto con el ingeniero Ramón Becerra nos habla de los cibercafés ¿Cómo van desapareciendo poco a poco? ¿Cómo estás Ramón? Buenas tardes. Sí, buenas tardes Jorge Eduardo Buenas tardes a todo el auditorio. Cuéntanos acerca de este fenómeno, esta tendencia. Fíjate que hace 14 años, 15 años los cibercafés pues eran toda una novedad para todas las personas que necesitábamos de alguna manera estar conectados a la red ya sea por necesidad laboral ya sea por pasarnos la, no sé, en juegos o simplemente por mantener una conversación en aquellos chats antiguos que pues acercaban a las personas los primeros, podríamos llamarlos las primeras redes sociales que nos acercaban a personas que no estaban pues en el cerca de nosotros válgame la redundancia y pues antes se usaban horas fíjate que el uso de la computadora en un cibercafé era mínimo de 3 o 4 horas las personas que utilizaban ahora los clientes dicen los encargados de cibercafés pues si pasan entre 5 minutos y 10 minutos porque necesitan imprimir algo pues ya es demasiado ¿a qué se ha debido esta tendencia? bueno, los precios definitivamente las reformas que se han hecho en cuestión de telecomunicaciones y en cuestión del acceso a internet han impactado definitivamente el Inegi nos dice que actualmente alrededor del 60% de las personas ya tenemos de los mexicanos ya tenemos acceso a internet por supuesto con una edad de la mayoría de edad ya tenemos acceso a internet por lo que la ley de telecomunicaciones vino a impactar de manera directa dado que el hecho de que bajaran los precios que otra vez van a cambiar los servicios que nos están prestando dentro de unos meses pero por lo menos lo que estamos viviendo ahora los precios bajaron y el acceso a internet ya lo tenemos no solamente en las computadoras en la comodidad de nuestra casa sino también en nuestros smartphones en nuestras tabletas entonces esta reforma si impactó de manera directa puesto que el internet y el ancho de banda ha crecido sustancialmente de 15 años para acá es definitivo y es por eso que nosotros poco a poco ya hemos dejado de asistir a los cibercafés fíjate unos números interesantes Jorge Eduardo era que el 37% de las personas de la población se conectaba a la red desde un café internet allá en el 2004 entre el 2000 y el 2004 el 37% de la población en contraste ya este año en el 2016 se conecta y con menos minutos el 14% por lo tanto es una es una cifra muy muy grande 7 horas con 14 minutos diarios en promedio pasaba conectado pasa actualmente conectado un usuario en internet que contrasta también con el uso que se le daba hace alrededor de 15 años al al cibercafé que era entre 3 y 4 horas porque entrar a un cibercafé o pedir una computadora pues costaba no solamente 10 pesos sino costaba el hecho de que alguien más estaba esperando para poder hacer uso de esta tecnología ¿a qué vamos con esto? los cibercafés no es que vayan a desaparecer propiamente siempre se va a necesitar por alguna urgencia el hecho de que nosotros podamos pedir una computadora en este tipo de negocios pero ya no se va a utilizar con la misma eficiencia que nosotros la utilizábamos que era como te digo dependiendo la edad actualmente van jóvenes que no tienen desgraciadamente en su casa acceso a internet que ya resulta difícil de creerlo pero definitivamente todavía existen jóvenes que no tienen acceso a este derecho o más bien que no pueden hacer válido el derecho de acceso a internet en sus casas ¿por qué? porque a veces no ajusta para poder acceder al internet entonces es interesante el hecho de que la reforma en telecomunicaciones haya impactado y de pasada dije que van a volver a cambiar las reglas del juego porque muchos de los proveedores de internet ya van a quitar las redes sociales del servicio ¿qué quiere decir? que ahora sí ya lo que utilicemos nosotros de internet en nuestras redes sociales que en este momento son totalmente libres y lo pongo entre comillas pues ya no ya no van a ser libres ya van a formar parte del consumo que nosotros estemos haciendo del internet que nosotros estamos contratando por lo tanto van a volver a cambiar las reglas y eso va a dar otras tendencias no sé si regresen las personas a los cibercafés pero definitivamente los cibercafés no van a desaparecer muchas veces dijeron el teléfono convencional va a desaparecer el telegrama va a desaparecer no han desaparecido absolutamente ninguno de esos servicios pero se le va a dar otra utilidad sobre todo laboral a este tipo de servicios oye y estaba viendo por aquí un reportaje de Vice donde le preguntaban a un pues un propietario de estos cibercafés y él estaba mencionando que la gente que los visita son personas mayores adultos mayores que no saben utilizar mucho las computadoras y necesitan que alguien los vaya guiando o que les asista que les ayude con algún trámite o simplemente a enviar un correo por cuestiones de trabajo perdón de sus actividades personales de la familia etcétera entonces va por ahí la tendencia que estos cibercafés además de tener las computadoras le den una cierta asesoría o ayuda una asistencia a las personas mayores o a quien no sabe manejar una computadora exactamente fíjate que has dado con el clavo ahora ya los cibercafés se van a convertir en escuelas en escuelas de cierta manera para enseñar a las personas sobre todo a las personas mayores que quieren entrar a la tecnología esto es algo sorprendente que va a traer más tendencia puesto que los jóvenes ya dicen mucho ya nacen con la tecnología incluida no es así la van aprendiendo de nosotros mismos los padres de familia pero las personas que se están quedando atrás quieren ingresar ya a la tecnología y van a necesitar a alguien que les enseñe el nieto no tiene paciencia el padre actual pues anda trabajando y no tiene mucho tiempo por lo tanto la persona mayor necesita a alguien que se dedique al 100% a enseñarles y esto va a ser la tendencia en los cibercafés exactamente alguna persona que necesite imprimir o que tenga que hacer algún trámite ante el SAT y no tiene la manera o no tiene el conocimiento ahí hay una oportunidad también que las personas los propietarios de los cibercafés puedan estar capacitados también para estar haciendo esta facturación electrónica o pueden dar algunos servicios alternos además de lo que es la renta de las computadoras o de las impresoras así es es por eso que no va a desaparecer esa fue una de las razones por las que me di la tarea de investigar un poco porque yo de repente no llevaba mi computadora y necesitaba imprimir una hoja en clajomulco por ejemplo de una demanda que tenía que presentar un acuerdo etcétera etcétera llegué y no tenía computadora y dije ¿a dónde voy? ¿hay cibercafés? claro que hay cibercafés ¿y cuánto me tardé? 5 o 10 minutos pagué la impresión y me fijé que varias personas llegaban exactamente a lo mismo y hay varias personas que si estaban preguntando en efecto oye ¿y cómo le hago aquí? ¿y cómo le quito? ¿y cómo le pongo? en efecto tú lo acabas acabas de dar perfectamente en el clavo los cibercafés van a servir ahora de escuelas y no van a dejar no van a pasar de moda y nunca van a desaparecer porque siempre necesitamos imprimir en cuestiones de urgencia exactamente que se puedan estar dando entonces algunos talleres que se puedan hacer algunos cursos muy breves o que se puede estar capacitando a las personas para que puedan utilizar la tecnología las computadoras e incluso los móviles ¿no? no, incluso yo no tengo computadora con wifi o que es muy difícil pero o necesito un wifi estable yo llevo mi computadora y rento el acceso al internet ahí en el mismo cibercafé sin agarrar una computadora de todos modos este tipo de negocios aunque va a ir a la baja en el aspecto de agarrar una computadora y estarme horas y horas y horas ahí de todos modos la calidad es lo que las va a mantener a flote exactamente pues te agradecemos Ramón Becerra la información y recuerda también la manera de estar en contacto contigo y leer tu columna por supuesto a través de mi página web ramonbecerra.com y en facebook me pueden contactar en ramon.becerra en facebook y en twitter a través de arroba ramonbecerra guión bajo y quiero sus órdenes para cualquier pregunta al respecto gracias hasta la próxima semana hasta la próxima bueno pues antes de despedirnos quiero comentarles que eeuu aprobó el primer viaje privado a la luna la compañía de vuelos espaciales moon express ha conseguido la aprobación del gobierno estadounidense para lanzar una misión en el 2017 que logra aterrizar en la superficie lunar es la primera vez que eeuu accede a que una misión fuera de la órbita terrestre se ha llevado a cabo aunque estuvieron cerca de negar el permiso realmente no existe un marco regulatorio para que los vuelos espaciales comerciales a otros planetas se puedan llevar a cabo pero se trabaja en una solución permanente que posiblemente no esté lista antes de que se realice la misión de moon express esta que les comento la compañía logró armar un parche legal con el que la administración federal de aviación la casa blanca y el departamento de estado estuvieron de acuerdo aunque este parche por así decirlo es temporal pues las compañías espaciales privadas se vuelven cada vez más ambiciosas recordemos el caso de spacex que anunció sus planes para el primer viaje tripulado en el 2018 y también una compañía llamada Bigelow Aerospace que quiere abrir los primeros hoteles espaciales en 2020 moon express necesita llegar a la luna en el 2017 a tiempo para ganar esta carrera a google lunar exprase una competición espacial para enviar el primer vuelo privado a la superficie lunar la empresa se unió a la competencia en el 2012 contra otros 16 participantes el objetivo de la compañía va más allá de ganar la competencia ellos desean explorar la luna para encontrar elementos y materiales raros hasta el momento la compañía o las compañías solo han lanzado satélites al espacio todas las misiones de este tipo han estado supervisadas obviamente por la NASA y con esto prácticamente estamos llegando al final de este programa les invitamos a permanecer en sintonía del 91.5 FM y mantenerse bien informados en la tercera emisión de Zona 3 Noticias mañana en punto de las 5 de la tarde estaremos de nuevo con ustedes vamos a estar hablando de videojuegos hay un especial para que no se lo pierdan tenemos un especial con nuestros amigos gamers así que mañana en punto de las 5 aquí los esperamos pásenla muy bien buenas tardes hasta la próxima